Solo hay una forma de asegurarnos que damos el mejor batido a nuestros hijos, preparándolo en casa. Por eso, con los nuevos Bid Fresa y Bid Vainilla, tú añades la mejor leche para tener listo en un momento sus mejores batidos, para que disfruten la más deliciosa y refrescante energía. Nuevos batidos Bid Fresa y Bid Vainilla.